Sí, crease o no, lo terminé. Increíble, digo, pensé, se acuerda que le dije, no sé cuántos años tardaré para tejerle uno para cada una de mis hijas. Se nota que no es lo mismo cuando tejo para mí, que cuando tejo para regalar. Creo que me incentiva más dar. Yo siempre digo, a veces a mis nietos le digo, porque a mí me gusta coser o tejer y siempre digo, mis nietos me dicen granny a mí y siempre les digo, granny siempre les hace algo, a mí me gusta regalar algo hecho por mí. Es una sensación lindísima que tengo cuando yo hago algo. Bueno, será por eso que lo terminé y le voy a contar tal cual como le dije, yo hice 4 rombos. Me quedaron perfectos, terminé el último rombo. Pero le voy a dar un detalle por si usted lo quiere hacer más largo, porque en este caso yo no lo hice tan largo, porque mis hijas no lo querían tan largo. Digo mis hijas porque después tengo que empezar el otro, se acuerda que todavía tengo la otra baby alpaca en color natural. Bueno, yo dejé el rombo, lo comencé a cerrar cuando dejé 6 puntos revés acá al costado. Pero si usted lo quiere más largo, sabe lo que hace? Puede dejar sólo 2. En el gris que yo le mostré en Instagram que tejió esta alumna mía, dejó 2. Entonces le quedó mucho más largo que este. Entonces como siempre usted sabe que aumenta. Qué es lo que va a hacer cuando llega, en mi caso a formar y en el suyo si lo quiere más largo le deja menos puntos al costado del rombo y dejamos 44 puntos en suspenso. Es decir, los 14, todo el punto del rombo más la mitad de esta trenza de 12 puntos. Esos 44 puntos los deja en suspenso. Qué hace con el resto? Va cerrar cadeneta en una sola vez, cadeneta al derecho. Qué significa? Que todos los puntos los va a cerrar al derecho. Cerramos y comienza la delantera exactamente igual. Monta los mismos puntos, hace los mismos aumentos y usted sabe que yo cuando diseño algo y demás siempre busco o calculo para que el dibujo y por ejemplo en este caso forma el escote. Entonces yo lo que trate es cuando llegué, lo observa? Cuando llegué a la mitad del rombo ahí dejé en suspenso los puntos centrales y con los costaditos, o sea con esas guías que son 2 derechos, ahí comencé a disminuir. Porque yo creo que ese es el detalle que tiene esto. Eso realmente es un diseño. Para qué? Para que se note que está hecho diferente. Entonces cuando llegué a la mitad de ese cuarto rombo dejé en suspenso los puntos centrales y esas guías las transformé en los bordes para levantar los puntos para realizar el escote y disminuí con ese segundo punto de la guía en todas las vueltas derecho. Si usted ya llegó a tener lo mismo, es decir a comer como digo yo hasta que quedaron sólo los 6 de la trenza de 12, puede continuar recto, pero lo que lindo es que quede así, que sea una continuidad que no corte el rombo en otro lugar. Logra por supuesto los mismos puntos, las mismas hileras y hace exactamente lo mismo, cierra cadeneta los 2 costados. Al cerrar cadeneta qué va a hacer? Tenemos en suspenso los 44 de atrás, los centrales de acá y qué va a hacer? Vamos a coser mitad de cadeneta con mitad de cadeneta y le cuento que hay una playlist que yo seguramente en cualquier momento va a salir y si no haga clic en la I y lo puede llegar a ver para coser mitad de cadeneta con mitad de cadeneta. Entonces queda como una sola cadeneta. Cosemos ese lado y qué vamos a hacer? Vamos a levantar todos los nudos y espacios sobre el jersey derecho y los puntos que están en suspenso, que recuerde que los puntos en suspenso siempre se tejen al derecho cuando se levantan, con aguja súper finita facilita la tarea y vamos a tejer en elástico 1 y 1. Acá viene el secreto. Después vamos a ir al tablero y voy a recordarles cómo levantar los puntos. Sabe cuál es el secreto? El secreto es el siguiente, si yo tejí con aguja número 5, para que mi cuello volcado me quede así con una buena forma, sabe lo que hace? Generalmente en un cuello bien alto como mínimo tiene que tejer 16 centímetros para que vuelque y queda bien. En este caso yo lo hice más o menos de 16, pero si lo quiero mucho más volcado, el gris por ejemplo le hice 22 centímetros. La mitad se teje con la misma aguja que se tejió la prenda, en este caso tejí con 5. Y cuando llego a la mitad del cuello, lo que voy a volcar para que le dé esa amplitud y quede mucho más linda, se continúa tejiendo la otra mitad con medio número más. Y con eso le queda totalmente perfecto. Qué opción tiene? Cerrar como se presentan. Acuérdese que como se presentan es un derecho, el derecho y el revés, revés. Y si no, cerrar llevando punto de borde, como yo he cerrado. Y después qué le queda? Para coser el cuello, que también ahí tiene otro secretito, se cose un poquito más de la mitad, lo que vuelca para que la costura quede perfecto y del otro lado se cose del revés, para que si yo levanto un poquito mi costura quede perfecto. Y aunque no lo crezca, ay me olvidé de contarle, ay ya me había olvidado. Antes de coser esto me olvidé de contarle que teníamos que levantar, se acuerda? Todos los nudos y espacios, la lana que montó auxiliar, uy casi me olvido lo principal antes del cuello, había que dejarlo en suspenso y tenía que levantar todos estos puntos. Esos puntos como los levanto? Por supuesto, tenemos un jersey derecho, nudo y espacio. Los de la lana auxiliar, los retira, los deja en una aguja finita, los teje derecho, levanta el otro lado y va a tejer en elástico uno y uno. Yo en este caso, para acá abajo, usé medio número menos de aguja. Es decir, que tejí con aguja cuatro y medio. Y tejí cinco hileras, elástico uno y uno. Y cómo cerré? Cómo se presenta? Recuerde que cómo se presenta, cuando ve como una B, significa derecho. Cuando ve el rulito, levanta la lana y teje revés. Así he cerrado este costado. Y ahora me voy al tablero para recordarle, que de paso le va a servir para el lateral, cómo se levantan los puntos sobre el jersey. Esa y derecho. Para que le quede perfecto, ya sea la levantada de puntos del escote, como lo que levantamos alrededor. Y me lo voy a poner, porque la verdad que quedó espléndido. Miren qué lindo que ha quedado el poncho. Espectacular. Qué les parece? A mí me encanta y le cuento que le mandé foto a mi hija, porque todavía no se lo he podido mandar, si alguien viaja se lo mandaré. Me dijo, ay tengo ganas de ponérmelo ya, me encanta, me encanta. Bueno, me alegro, que algo que hice le haya gustado tanto. Así que ahora vamos al tablero y hacemos levantar los puntos. Ya estamos en el tablero y lo que le quiero enseñar antes de levantar los puntos, porque si no usted vaya a la I y puede encontrar cómo levantar puntos, me parece más importante lo siguiente. Como le dije, deje en suspenso los puntos para que le queden los dos derechos para formar el escote. Yo ya hice este lado, es decir que dejé los dos derechos y disminuí en todas las vueltas derechas. Pero tengo un secreto, porque a mí, cuando yo estoy trabajando con una trenza, o con un dibujo que toma, no me gusta que me quede esta pancita. ¿La nota? Cuando llegué a la trenza, que ocupa menos centímetros, porque estoy trabando este tejido, lo estoy achicando, que cuando tejo jersey revés, como no me gusta esta pancita, le quiero decir cuál es el secreto. Cuando usted va a disminuir, esto le sirve también para las mangas, ¿qué debo hacer para que me quede perfecto una línea así recta? Como del lado derecho, ¿sabe cuál es la técnica? Disminuyo del derecho y del revés de la prenda. Usted sabe que cuando me toca este lado, que yo voy de izquierda a derecha, son dos juntos normales del derecho de la prenda, y del revés, dos juntos al revés. Así que la disminución en el derecho y en el revés, no tiene problemas. Vamos a hacer esta. Yo dejé en suspenso, en esta muestrita chica, agrego lana, ¿y qué voy a hacer? Voy a tejer, y en la misma hilera que estoy agregando lana, para mantener esa línea que venía deslizando, ya acomodo y hago una disminución. Y lo que manda, siempre debo tener esos dos derechos en el borde. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir disminuyendo, como le dije, en todas las vueltas derecho. Entonces estoy acá, y disminuimos, cuando estoy trabajando, es decir, cuando lo que voy a comer, sería el jersey revés, directamente disminuyo, como le dije, en las vueltas derecho. ¿Para qué? Para mantener lo mismo, deslice, y ahora disminuyo. Acomodo el segundo, y por debajo. Vamos a hacer así, hasta comenzar a comer esa trenza. Entonces, cuando voy a disminuir, comprometiendo esa trenza, para que me quede perfecto, le voy a dar este secretito, que es disminuir, en el derecho, y en el revés, de la prenda. Estamos acá, no me tengo que olvidar, que en este caso, voy a sacar la aguja auxiliar, que no traje, traigo una finita, aunque sea. Porque acá me toca, acomodo, como le dije, y acá me tocaba seguir con mi dibujito de la trenza. Entonces, saco estos tres, y hago la trenza. Y a partir, de la siguiente hilera derecho, acá tenemos hecha la trenza. Y ahora, yo hice solo una trencita, pero no se olvide, que estas serían las trenzas de doce. Pero yo voy a comer, solo la trenza, en esta muestra, para que usted, aprenda este secretito, y le quede esta línea, perfecta. Entonces, ya ahora, terminé de disminuir, todos estos puntos revés, que me tocaban acá en el escote. Yo estoy haciendo este lado, para acordarse de disminuir, en el revés de la prenda, que da un poquito más de trabajo. Perfecto. Sigo, un derecho tejido, acomodo, y ya empecé a comer la trenza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo el trayecto, que disminuyo, una trenza, o un punto, que achique, para que quede prolijo, hay que disminuir, en el derecho, y en el revés. ¿Se acuerda cómo es en el revés? Yo tengo que disminuir, segundo con tercero. Tercero, lo paso sin tejer, acomodo el segundo, no importa que sea revés, lo saco como derecho, vuelve como revés, vuelve el tercero, la aguja izquierda, y por detrás, ayúdese con el dedito, por detrás, al revés. Entonces, así debe disminuir, en el derecho, y en el revés. Si usted ya llegó a los puntos que necesitaba, continúa recto el último trecho, y le va a quedar mucho mejor que esta ondita. Y así tenemos listo este poncho espectacular, y con el último secretito que le di, que no solamente le sirve para esto, le va a servir cuando tenga una manga con algún dibujo. Recuerde, para que quede una línea perfecta, disminuir con esos puntos que achican, en el derecho y en el revés. ¿Qué les pareció? Hemos tejido este poncho espectacular, que ya todas lo quieren hacer. Me encanta. Nos vemos en el próximo video.